Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¡Aló! Buenos días, Alberto Morales. Sí, ¿cómo está usted, señor? Dígame usted. Una pregunta, por favor, Miguel. No sé a qué concierne. Hice un trabajo, me pagaron un cheque. Cuando fui al banco, la cuenta estaba cancelada. Al señor lo llamé y me dijo, sí, espérate, ya después te pago. Llame, le testé y después se cansó. Ya no, me llamó más de un mes. Me fui al Evo Commission, el Evo Commission. De ahí lo llamaron. Cuando le llamaron, inmediatamente compró un money order. A los cinco minutos que le habían llamado, ¿por qué? Porque estaba iniciando yo un, ¿cómo se dice? Un caso de demanda. Firmé la demanda y todo. Cuando le llega la semana, a los tres días a él, la demanda se puso como loco. Me mandó un texto, me amenazó esto. Pero ya la demanda tiene una fecha, 5 de diciembre. Regresé al Evo Commission, le dije, el señor ya pagó con money order. Yo no sabía cómo cobrarlo, pero ya lo pagó. Me dijo, no hay problema, usted vaya a la cita del 5 de diciembre y el juez decidirá. Sí, correcto. Mi pregunta es, ¿qué espero? ¿Qué debo yo hacer? ¿Me presenta a la corte o no? Porque ya me pongo el delito. Porque él cometió un fraude. Sí, él cometió un fraude, pero el caso que usted tiene ahí no es un caso criminal. Aunque la fiscalía sí podía presentar cargos criminales, pero usted está describiendo un caso civil. Obviamente, si la otra persona tiene prueba de que ya le pagó la cantidad, es dudable que el juez va a ordenar que se pague más y el caso simplemente se va a cerrar oficialmente. Pero, pero, él sí cometió un fraude y sí pueden presentar cargos criminales separados a él bajo el código penal sección 503, que conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal porque es un tipo de fraude, es un tipo de malversación de fondos. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...